Mi bonito entra en la espada y la pared Estoy amando a alguien que tal vez no me pertenece Ella me ama pero sé que en su mente la está matando el remordimiento Me pertenece a otro hombre pero yo sin ella muero Amigo mío no me digas nada, ya lo sé ¿Quién iba a imaginar que fueras tú de quien me hablara ella? No te preocupes, no te sientas mal, pero termina aquí nuestra amistad Si me pagaron con una traición y destrozaron este corazón Ya no vale la pena Es todo para mí, y ahora es tarde para echar atrás Enamorado estoy, no soy cristal de lo que pasó Tan poco soy ladrón de amor, si estás conmigo debes de aceptar su decisión Y ahora dímelo tú ¿Qué quieres saber cuando tus brazos pronuncie mi nombre sin querer? Nunca lo hará porque en su mente y en su corazón siempre estaré No será fácil olvidar mi buen amor sincero Es todo para mí, y ahora es tarde para echar atrás Enamorado estoy, no soy cristal de lo que pasó Tampoco soy ladrón de amor, tampoco soy ladrón de amor Si estás conmigo debes de aceptar su decisión Y ahora dímelo tú ¿Qué quieres saber cuando tus brazos pronuncie mi nombre sin querer? Nunca lo hará porque en su mente y en su corazón siempre estaré No será fácil olvidar mi buen amor sincero No será fácil olvidar mi buen amor sincero No será fácil olvidar mi buen amor crisse Gracias.